Es normal en esta época del año, ustedes saben que son personas vivas y saben el aumento de la temperatura que ha habido. Eso es una de las razones. Otra de las razones ha sido un cambio que hubo en la materia prima que recibimos. Recuerden que el pollo en un 70%, el costo de una libra de pollo es maíz, soya y aceite de soya. Entonces una de esas materias primas no vino en la condición y la calidad y el rendimiento, la conversión de la materia prima en convertirla en carne no fue lo suficientemente eficiente. Entonces hubo una baja que pollos que salían de 4.5 libras y hasta de 5 libras llegaron a 3.70, 3.80. Sin embargo, lo positivo de esto es que ya se recibió la materia prima de calidad y ya los pollos que llevan 22, 24, 28, 30 días van con el rendimiento suficiente. Y esperamos que al final de este mes, como ya lo dije el sábado en una entrevista que me hicieron, ya la solución empiece, la luz en el túnel empiece a verse. Porque la verdad es que se ha hecho un trabajo, ayer estuve una reunión con el presidente de la Asociación Dominicana de Agricultores y hablamos del tema y ellos prevén que en unos 12, 14, 15 días la solución y el nivel de rendimiento y la productividad del pollo esté en situaciones normales. Es normal en esta época del año, ustedes saben que son personas vivas y saben el aumento de la temperatura que ha habido. Eso es una de las razones. Otra de las razones ha sido un cambio que hubo en la materia prima.